Vamos a recrear este cuadro pero en la vida real. Empezamos por poner los ositos de gomita en nuestro camba, puedes ponerlo de la forma que tú quieras, yo quería ponerlo en filita y después utilizas una resina epoxi, yo conseguí esta en Fantasías Miguel, la mezclas y le pones un poco de diamantina. Tienes que poner la resina arriba de los ositos y también en la parte del camba, para que no tengas que poner una capa tan gruesa, espársela por todos lados y después con un palito acomódala y listo, la dejas secando toda la noche y a la mañana tiene que verse algo así. Me encanta, se ve súper bonito, déjenme en los comentarios con qué otras cosas podemos hacer cuadros con resina. Adiós.